En la pista de lote número 85, lote 85, son seis hembras de levante, seis hembras de levante que pesaron, estas seis hembras de levante pesaron 1130 kilos, promediaron a 188, llegaron de Puerto Triunfo, la base por ellas es de 6 mil pesos, 6 mil de base, lote 85 pesado a las 9 y 22 de la mañana, 9 y 22 de la mañana a la hora del pesaje. Gracias por ver el video.